a la defensa de la figura de Rafael Casanova, frente a los intentos de los separatistas de apropiarse de su legado histórico. La figura de este abogado catalán se ha falseado hasta el punto de que han convertido a un patriota español que luchó por la defensa de todos los catalanes y por la defensa de toda la nación española y que peleó en la guerra de sucesión lo han convertido en un falso separatista catalán. La biografía de Rafael Casanova, al igual que de tantos otros españoles ilustres como Antonio Villarroel, merece ser divulgada íntegramente sin ser sometida al trillo de la falsedad y la manipulación con el fin de construir un relato separatista basado en hechos históricos falsos.